Mira, tú mientes todo el tiempo. Inventas historias. Pones en la boca de las personas cosas que no han dicho nunca. Todo eso, que son defectos en el periodismo, son virtudes en la literatura. Así que mejor dedíquese a escribir ficción, mijita. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura, en el que nos encontramos para hablar de libros, de autores, de géneros literarios. De manera que aquí vamos a hacer apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Y lo que les refería al inicio es parte de un cuento buenísimo. Eso se lo dijo Pablo Neruda a la escritora a la que hoy vamos a homenajear. Homenajear. Muy humildemente, pero vamos a homenajearla hoy. Isabel Allende. Resulta que el premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, se negó a darle una entrevista a Isabel y aprovechó para proponerle que dejara de ser periodista, dejara de ejercer el periodismo y se dedicara a la creación literaria. De Isabel Allende se han dicho muchas cosas. Tiene un montón de detractores, gente que la critica y aparentemente no le gusta lo que escribe. Aunque yo creo que con eso hay un tema. Porque también mucha de esa gente que dice que Isabel Allende es una mala escritora, nunca han leído un texto escrito por ella. Entonces, eso es fraude, queridos. Eso es fraude. No me voy a venir con ese cuento. Leanla primero y luego ya la critica. O emiten un juicio, en todo caso. La verdad es que Isabel Allende ha vendido miles de ejemplares. Ojo, que eso no es garantía de calidad. Hay un montón de gente que vende libros como pan caliente y están todos mal escritos. Así que, pero a mí me parece que Isabel sí escribe bien. A mí me gusta Isabel Allende. A mí me gusta cómo ella escribe. Me gusta ella como escritora. Me gusta su estilo. Me gustan sus historias. Me gusta cuando la escucho en entrevistas. Me gusta su acento. Ese acento fantástico chileno que yo intenté practicar para ver si podía decir lo de Pablo Neruda con el acento chileno. Pero no me salió porque a mí no me salen los acentos. Yo no sé imitar acentos. A mí no se me pega eso. Yo tengo mi acento oriental caraqueño que yo creo que no perderé nunca jamás. Me gusta cuando Isabel Allende habla y habla de su vida y habla de sus cosas. Y habla, por ejemplo, de su amistad con Michelle Bachelet, la expresidenta chilena. Y cuenta, por ejemplo, lo que vivió Bachelet cuando regresó del exilio a Chile y en el mismo edificio donde ella se mudó, vivía el tipo que la había torturado a ella y a su mamá. Terrible eso. Yo generalmente coincido con la opinión de Isabel Allende y yo creo que por eso me queda tan bien Isabel Allende. Isabel Allende es una escritora muy contradictoria. A ver, iniciemos. Es chilena, pero nació en Lima, en Perú, el 2 de agosto de 1942. Es... yo la definiría como una trotamundos. Isabel Allende estudió en Bolivia, escribió su primer libro en Venezuela, ahora vive en California. Es una mujer que conoce muy bien el fenómeno de la migración, al punto que lo relató en uno de sus libros, Más allá del invierno. Un libro precioso, por cierto. Y como conoce muy bien el tema de la migración, ha dado o ha compartido, en todo caso, sus opiniones con el tema de cómo tratan en Chile a los migrantes, especialmente a los migrantes venezolanos, porque a ella las recibieron aquí con los brazos abiertos. Como recibíamos a todo el mundo en este país. Y esos brazos que nosotros abrimos, pues nos los cierran. Pero bueno, como aquí no vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar de Isabel Allende. Yo lo que sí les recomiendo es que busquen las declaraciones de Isabel Allende con respecto al tema migratorio en Chile. Y de cómo se presenta eso, y cómo nos tratan. Cómo nos tratan. Isabel Allende es una intelectual. Sí, señores, es una intelectual. Porque si nos ponemos quisquillosos, un bien intelectual es todo aquel que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia. Y a eso se dedica Isabel Allende. A activar su inteligencia, su intelecto, su mente para producir literatura. En 1975 tuvo que salir de Chile porque Pinochet, ya conocen ustedes, este dictador de derechas. Ojo, que a mí los dictadores me dan alergia. Sean de derecha, sean de izquierda, sean católicos, gnósticos, ateos. A mí me da lo mismo. Son dictadores. Y me causan la misma repulsión. Bueno, este señor, señor Pinochet, había derrocado mediante un golpe de estado a Salvador Allende. Del que se ha dicho, por cierto, que era su tío. Y bueno, ya han dicho otras cosas. Realmente vendría siendo como un primo segundo, un primo tercero de ella, un primo cuarto por ahí. Porque él era primo de su papá, realmente. Es, yo creo que, una narradora fascinante. Y es probablemente la narradora más influyente y leída en lengua castellana. Y ha escrito un sinfín de novelas de ficción en las que mezcla la historia latinoamericana y la historia de otros destinos. De una forma muy particular que nos atrapa y nos sumerge en esas historias. Isabel Allende es hija de Francisca Yona, Francisca Yona Barros. Y un señor que se llamaba Tomás Allende. Que cuando ella era niña, el tipo desapareció un buen día y no volvió apareciendo en su vida. Este caballero era primo de Salvador Allende. Por cierto, que hay una historia un poco, tú sabes, sórdida. Porque a Isabel Allende le tocó ir a reconocer el cuerpo de su papá. Y ella nunca había visto a su papá. Ya podrán ustedes imaginar aquel episodio. Ella relata eso también en La Casa de los Espíritus. Lo mete por ahí, tú sabes. Porque ella mezcla su historia personal con sus ficciones. Y a mí eso me parece genial. Cuando tenía tres años de edad, regresaron a Chile. Ella, su mamá y sus hermanos. Y vivió con sus abuelos. Su abuela falleció pronto, pero la presencia de su abuelo y la influencia que ejerció en ella, su abuelo, fue determinante. Y bueno, Isabel cada vez que tiene oportunidad lo manifiesta. Y lo he dicho en muchas entrevistas. Y ha sido, yo creo que, clave en su obra. A mí esto me parece fantástico. A mí esto me parece preciosísimo. Porque si bien yo nunca viví con mis abuelos. Yo los veía al menos una vez al año, cuando iba de vacaciones a su casa en Carupano. Y la relación que yo tuve con mis abuelos es, yo creo que, una de las cosas más bellas de mi vida. Entonces, a mí cuando alguien me habla bien de sus abuelos, a mí me genera inmediatamente una empatía muy grande. En el año 53, la familia, que ahora tenía un nuevo miembro, el señor Ramón Huidobro, que se convirtió, bueno, en el segundo esposo de su mamá. Y al que Isabel llamó toda la vida el tío Ramón. Me encanta porque los chilenos generalmente llaman tío o tía a la persona. A esas personas que son muy cercanas a la familia. Bueno, Ramón Huidobro era diplomático. Y en el año 53, bueno, se casan, salen de Chile, se van por esos mundos de Dios. Porque este caballero era diplomático y entonces estuvieron en varios sitios. Entre esos sitios, el Líbano, en su capital, en Beirut. Y en el año 58 vuelven a Chile porque en el Líbano había estallado la Guerra Civil. Un conflicto horroroso. Que si ustedes son unos frikis de las guerras como yo, pero yo cuando era niño quería ser corresponsal de guerra. De la de Kosovo, que era la que estaba en auge en los 90 cuando yo era niño. Yo les recomiendo que busquen artículos. Hay uno muy bueno que se llama 15 años de guerra civil que marcaron la historia del Líbano. Firmado por un caballero que se llama Ismael Nour. Lo recomiendo. Es muy bueno para entender un poquito lo que pasó ahí. Bueno, ya puestos aquí. Si a ustedes les gustan las historias bélicas, no se pierdan el podcast Crónicas de Ares de Culturizando. Que es oro molido. Literal, oro molido. Volvemos con Isabel Ayala. En su país, en Chile, empezó a trabajar para la FAO. Que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de la alimentación en el mundo. En la alimentación de los pueblos. En Chile también se casó con Miguel Frías. Con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. Y trabajó también en una revista de corte femenino. Se llamaba Paula, por cierto. Donde destacaba por sus artículos que estaban llenos de humor. Porque Isabel Allende es una tipa muy graciosa. Una mujer con mucha gracia. Y eso se nota cuando uno la escucha o la mira en entrevistas. Y en su escritura, su pluma, se evidencia también esa gracia, ese sentido del humor que tiene. En el año 73, en 1973, llega el estropicio. El 11 de septiembre de 1973, para ser más específico. Un grupo de militares, aupados por una gente que, bueno, que todos nosotros conocemos. Mediante un golpe de estado, horrendo. En el que dieron muestra, o una muestra, de la violencia y de la crapulencia que luego, durante años, ejercerían sobre Chile. Derrocó al presidente Salvador Allende. Y todo el mundo tiene opiniones. Yo no voy a dar la mía, para no generar conflicto. Pero ya sabrán ustedes por dónde van los tiros. Mi tía Blanquita estaba, por cierto, en Chile en ese momento. Y fue, se tuvo que refugiar en la embajada. Fue cuando aprendió a comer arroz. Ese cuento es muy bueno, es un cuento familiar. Y bueno, aquello fue terrible. Salvador Allende se suicidó en el Palacio de la Moneda. Y la cosa se puso color de hormiga. Para muchos chilenos. Y sabe el que, si bien no era una mujer activa en la política institucional. Digamos que ella no era formada parte visible del partido. No era una candidata a nada, nada por el estilo. Era una mujer con una sensibilidad política como la tenemos muchos, yo creo. En un punto sintió que ella ya no podía vivir en Chile con su familia. Esa sensación horrenda de haber perdido la libertad. Yo creo que es una de las sensaciones más desgarradoras que puede sentir un ser humano. Entonces en el 75 Isabel y su familia se va de Chile. Y adivinen a dónde se van. Cha, 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 cha. Se fueron a Caracas. Caracas, ciudad hermosa. Tú eres bella, Caracas, la cuna del libertador. Yo no canto bien, yo canto muy mal. Pero aquí tú sabes, se me salió esto. Porque es que Caracas es mi ciudad favorita en el mundo. Los caraqueños tienen un refrán que causa mucho rechazo y mucho repeluz en el resto de los venezolanos. Los caraqueños dicen Caracas, Caracas y lo demás es Monti Culebra. Yo la verdad que estoy convencido de eso. Bueno, volvamos. En Caracas sucede un acontecimiento fundamental para la historia de Isabel Allende. Su abuelo se enfermó. El abuelito de Isabel Allende se enfermó en Chile. Y ella, como no podía volver a Chile, empieza a escribirle una carta de despedida que luego va tomando forma. Y mientras ella estaba escribiendo aquella carta, que en un punto se da cuenta que esto dejó de ser una carta, su abuelo muere. Y eso fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro para Isabel Allende. Es un dolor muy especial cuando uno pierde un abuelo. Yo debo reconocer que durante años yo no había llorado en mi vida hasta el día del entierro de mi abuelo Pedro. Cuando nosotros llegamos al cementerio, yo me metí en la habitación de mi abuela y me acosté con ella en la cama a llorar. Mientras mi abuela cantaba un salmo precioso por el alma de mi abuelo y hacía unas oraciones bellísimas. Y ahí fue cuando conocí la oración de la muerte de San Agustín. Y bueno, aquello marcó el destino de Isabel Allende porque aquella carta se convirtió en la casa de los espíritus. Que en un rato vamos a hablar de esta obra y de lo que supuso para Isabel y para la movida literaria en castellano. La publicación de esta obra que representó una revolución en la vida de Isabel Allende y aquello fue en el año 82, en 1982. El mismo año en el que Gabo recibió el premio Nobel de Literatura. Isabel compartió a gente literaria con Gabo, por cierto, la española Carmen Balzels. Una gloria de mujer que logró eliminar esos contratos vitalicios y esas cláusulas leoninas en los contratos editoriales y logró negociar condiciones más beneficiosas para los escritores. Y yo creo que el mundo de la escritura le debe mucho a Carmen Balzels. En el año 97 iba a decir, no, en el año 1987 Isabel se divorció de su marido, de Miguel Frías y conoció al abogado Willie Gordon con quien después se casaría y, bueno, le dedicó hasta una novela El Plan Infinito, en 1991. Es genial, por cierto, El Plan Infinito. Yo lo recomiendo siempre porque me parece que es un libro fenomenal. A finales del 87 se van a vivir juntos porque tú sabes, Isabel no pierde el tiempo. Y en el 88 se casaron y obtuvo la nacionalidad estadounidense porque Willie Gordon era estadounidense. Al año siguiente Isabel y esto es un acontecimiento maravilloso fue aceptada en la Academia Chilena de la Lengua. A finales del año 91 su hija Paula fue ingresada en una clínica en Madrid. La diagnosticaron mal y fue catastrófico aquello. Y si ustedes no conocen la historia yo les recomiendo que lean Paula que más que una novela es una carta desgarradora de amor de una madre a una hija. Ese acontecimiento marcaría a Isabel de por vida. Bueno, yo creo que marca a cualquiera que pierda un hijo. Mi abuela dijo cuando murió mi tía Mireia que era su hija mayor que una madre nunca supera la pérdida de un hijo. Que una madre solamente aprende a vivir con ese dolor. Bueno, Mati está llena de frases célebres. En 1996 Isabel, movida por todo esto que sucedió con Paula creó la Fundación Isabel Allende con la intención de ayudar a las mujeres y a los niños desfavorecidos principalmente en cuestiones sanitarias. También atienden otros casos pero principalmente son cuestiones sanitarias. Isabel Allende se divorció de Willie Gordon en el año 2015 tras 27 años de matrimonio y en junio de 2017 publicó Más allá del invierno. Y en la gira promocional aprovechó para no solamente presentar la novela sino también para presentar a su nuevo amor. Otro abogado, Roger Cucras. Bueno, yo no sé. Yo creo que los abogados tenemos un encanto que solamente superan los médicos. Mira, y únicamente porque esa gente sabe de anatomía. Esa gente conoce anatomía y bueno, ahí nos ganan. Isabel contó en una entrevista cómo fue aquello. Aquí les voy a leer un trocito. Ella dijo En esas, un señor de Nueva York me escuchó en la radio de su auto camino de Boston. Escribió un correo y otro y otro. A mi oficina. Al tercero le contesté yo misma porque lo acompañó de un ramo de flores. Cinco meses después de recibir cada día un correo dándome los buenos días y otro en buenas noches aproveché un viaje de trabajo para verle. Ahí en cinco minutos se armó la cosa. Y ahora él está vendiendo lo que tiene para venirse conmigo. O sea, que esas cosas ocurren. Son milagros que pasan. Sí, me enamoré a los 75 años por tercera vez en mi vida y no hay amor sin riesgo. Es genial Isabel, ¿se dan cuenta? Yo concuerdo con ella totalmente. Yo quiero ser como Isabel cuando sea grande. Isabel Allende tiene un estilo muy particular para escribir. Yo creo que ahí radica su éxito. Bueno, porque también se imaginan que escribieran como todo el mundo. ¡Qué fastidio! ¡No! Ella narra de una manera muy especial y hace que hasta las historias más truculentas atrapen al lector. Y lo meten a uno ahí, en aquel mar de conflictos. Muchos de sus libros, como ya he mencionado, nacen de cartas. Y aunque no conservan el estilo epistolar, se puede inferir fácilmente que nos está echando un cuento, que nos está contando algo. A nosotros, a los lectores. Pero la verdad es que Isabel se trabaja sus libros. Ella se toma un tiempo para investigar, para documentarse, para hacer preguntas, para buscar toda la información que necesita para su historia. Y luego, cada 8 de enero, se sienta a escribir porque ella empezó a escribir La Casa de los Espíritus el 8 de enero. Entonces tiene ahí un tema como cabalístico. Esta mujer ha cultivado varios géneros literarios, como la autobiografía, aquí encontramos Paula o La Suma de los Días, que es como una continuación de Paula. La novela histórica, como Inés del Alma Mía o La Isla Bajo el Mar. Los cuentos, la crónica, el thriller, el teatro, también escrito teatro. Aunque yo con el tema del thriller tengo un conflicto porque yo tengo que reconocer y tengo que decir que de sus libros, de los libros que yo he leído, porque yo no he leído todo lo de Isabel, a mí el que menos me gusta es El Juego de Ripper, que es donde incursiona ahí como el tema thriller policiaco. También está el cuaderno de Maya que me gustó un poquito más, pero tampoco, no son precisamente mis favoritos. Se ha dicho que el estilo de Isabel es post-boom, es decir, es posterior al boom de la literatura latinoamericana. Otros han dicho que es realismo mágico, que por sus notables influencias de los maestros de este género, ojo, los maestros de este género como García Márquez que no son precisamente los creadores del realismo mágico. Cuando yo escucho a alguien que me dice que el creador del realismo mágico es García Márquez, yo inmediatamente lo mando a leer a María Luisa Bombal, una paisana de Isabel Allende que yo creo que... Bueno, yo creo o no, según los críticos y todo el mundo que sabe de esto, es la pionera y la fundadora, digamos, del género. Pero digamos que hay un consenso en que Isabel Allende está dentro de la novísima literatura, que es como un movimiento literario que gira y mira hacia el realismo enfatizando la prosa fácil para leer y que el lector pueda entender sin preocuparse por idear una nueva forma de narrar y nada por el estilo. Y tiene otra característica que es muy importante que es que resalta la historia y la cultura local de la narración o de los escenarios de la narración. Ahora, Isabel tiene un tema con la sexualidad porque para sus historias el sexo es una parte más como en la vida misma. O sea, el sexo es parte de la vida. Ojo con hacer del sexo la vida porque luego aquello se convierte en lujuria y entonces viene el padre Manolo y nos dice que ese pecado es horrible y bueno, según el padre Manolo que tiene una teoría buenísima con el tema de los pecados, dice que la lujuria es el segundo en la cadena de decadencia porque la cosa empieza por la gula de la gula va a la lujuria luego a la mentira y bueno, ya uno se va por ahí por el precipicio. Volvemos con Isabel. Un oyente muy fiel de pónganse a leer Gustavo, mi querido, mi amado Gustavo Andrés me comentaba que a él le generaba mucha ansiedad el tema de la sexualización de los niños en la historia de Isabel Allende. Me decía que eso le perturbaba un poco cómo trata ella el sexo en la infancia y fíjense, yo no me había detenido en esto, yo no había reparado en esta situación. Ahora que me lo dijeron y que me ha dado un poco por releer algunas obras que ya leí, voy a estar pendiente cuando lea algo de Isabel Allende otra vez o cuando lea algo nuevo de Isabel Allende para ver si veo esto que me ha gustado el tema de la sexualización de los niños. Mira, yo por ahí no lo había visto pero quién sabe. Isabel Allende ha tenido que enfrentar a una legión de detractores, ya lo decía yo antes, pero ella se lo toma con mucha gracia, ella no le da mucha importancia a eso la verdad. Porque bueno, mira, no tiene que gustarle a todos, al público para todo. De ella ha dicho, por ejemplo, la escritora mexicana Elena Poniatowska que está en el mismo saco que Ángeles Mastretta y Laura Esquivel, como si eso fuera algo, tú sabes, malo. Porque las tres son fenómenos comerciales que hacen literatura femenina. Bueno, Elena, hay que tener cara, querida, para decir estas cosas tú, precisamente tú, después de aquella acusación de plagio. Ojo, que a mí me gusta Elena Poniatowska también, no voy aquí a atacarla porque a mí me gusta Elena Poniatowska. Las siete cabritas me encantan. El escritor chileno, el paisano Isabel Roberto Bolaño dijo que le parecía una mala escritora que era simple y llana y que llamarla escritora era darle cancha. Llegó a decir que más que una escritora ella era una escribidora. Yo con Bolaños tengo un tema, a mí Bolaños, no, a mí no me gusta Bolaños, la verdad, no vamos a engañarnos aquí, pero tengo un tema porque la mayoría de la gente que dice que leyó a Bolaños y que ataca a un montón de escritores porque tú sabes, se ponen en un nivel intelectual superior era el de todo el mundo porque como si eso les diera, en fin, nunca en sus vidas han leído un libro de este caballero, o sea, nunca han tenido entre sus manos un libro de este hombre. Entonces me parece que Bolaños es como de esos escritores que da nota a decir que leímos, pero va, cada quien con su nota va, yo no voy a entrar ahí a juzgar esas cosas. Oh, yo no quiero aquí denostar de sus críticos, de mí más faltaba, solo quiero dar una apreciación personal de esta gente porque la verdad es que su escritura es muy ágil y su narración es muy estudiada, o sea, Isabel se trabaja sus historias, la gente tiene experiencia escribiendo y eso se nota, han llegado a considerar su obra como una subliteratura, un fenómeno de marketing, literatura de supermercado, esas que se venden por ahí. Y bueno, yo aquí voy a citar a mi mamá, mi mamá dice que para criticar algo hay que conocerlo, hay que leerlo. Entonces, mucha de esta crítica que le cae a Isabel Allende viene de gente que no la ha leído, que tiene unos prejuicios porque es mujer y Carmen Bancés le dijo a Isabel Allende en una oportunidad tú vas a tener que trabajártelo más porque tú eres mujer y eso habla un poco del tema del machismo que impera en el mundo editorial y en el mundo de la escritura. Que ojo, 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 ya luego me van a llamar a mí neofeminista y todas estas historias de Nau. Váyanse ustedes a sus bibliotecas, a sus libreros y ubíquense en su librero y hagan un ejercicio. Saquen, así con la manito, o sea, inclinen los libros escritos por mujeres que están en sus libreros y luego me echan el cuento de cuántos son los libros escritos por mujeres en comparación con los escritos por hombres de lo que hay en su librero y luego podemos comentar esto. Lo podemos hacer por redes sociales, escríbanme arroba pedro sedeno a en Twitter, en Instagram, sí, porque yo no tengo Facebook. Y seguimos, la obra de Isabel se vende como pan caliente, ya lo había dicho y eso no quiere decir que sea buena, la droga también se vende y es altamente nociva y el reggaetón también lo escucha todo el mundo y no quiere decir que sea muy bueno. Hay unas cancioncillas por ahí porque también yo tengo un tema ahí con Becky G y con Karol Jean y con Nati Natacha que esa gente, a mí me parece que esas mujeres son como de la Legión de María, son canciones de alabanza, luego les echaré ese cuento. Pero la verdad es que uno tiene que reconocer que Isabel Allende sabe muy bien cómo cautivar a su público porque así como tiene una legión de críticos, ella también tiene varias legiones de asiduos lectores que están pendientes de sus libros y están como caimán en la boca de un caño atentos que se publiquen para hacerse de ellos y devorarlos. Isabel ha publicado hasta la fecha digamos en noviembre de 2021, esa es la fecha para no decir un día específico, más de 20 libros en los que encontramos novelas, relatos, cuentos, autobiografía, literatura infantil, literatura juvenil, bueno también hay unos cuentos infantiles muy lindos por cierto y yo esta quería que a mí los que más me gustaron son Mi País Inventado de 2003 en el que ella hace como una relación de cómo recuerda ella a Chile y cómo lo idealiza, lo romantiza pero también lo ve como hace una crítica de su país y me parece que ese ejercicio es muy bueno sobre todo cuando uno se va sobre todo para el migrante hacer un ejercicio de revisar lo que uno piensa de su país y lo que uno cree de su país y de comparar la realidad con esa fantasía que se crea uno sobre todo por los hermanos venezolanos que se han ido que bueno luego ya se han montado unas fantasías de Venezuela luego está De Amor y de Sombra de 1984 que es una historia lindísima muy desgarradora muy de amor trágico de estas historias de amor que no terminan bien pero que a mí me encantan esas historias de amor que no terminan bien está El Amante Japonés de 2015 que es una belleza El Amante Japonés es una preciosidad y yo por cierto por El Amante Japonés descubrí el tema de los campos de concentración en los Estados Unidos sí señores en los Estados Unidos hubo campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial en donde recluyeron a los japoneses después del ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái y quizás mis favoritos son Los cuentos de Eva Luna y La Casa de los Espíritus de 1982 Los cuentos de Eva Luna son del 89 La obra de Isabel Allende está ligada a su historia es una escritora que deja constancia de su experiencia en sus escritos y a mí me parecen más interesantes precisamente estos libros en los que ella entrelaza la ficción con su vida y con su historia personal por ejemplo en La Casa de los Espíritus hay una muestra de esto fue la primera novela de Isabel que la situó digamos en la cúspide de los narradores latinoamericanos del momento y ese lugar lo conserva hasta hoy bendito sea Dios con La Casa de los Espíritus se inaugura su carrera literaria que es brillante y luminosa es una novela que es impecable con un estilo muy latino y que narra la historia de una familia a la par de la historia de las transformaciones sociales de un pueblo a través de y volvemos sobre lo mismo de la historia familiar de los Trueba que va desde el principio del siglo hasta finales de ese siglo está llena de personajes fantásticos no solo por sus características porque esa gente realmente es fuera de serie por ejemplo la abuela Clara del Valle que movía cosas con solo mirarlas está también Pedro III García que Isabel luego reconocería que está inspirado en el cantautor chileno Víctor Jara que fue una víctima de la dictadura de Pinochet Pedro es un galán es un idealista es un soñador aparte según el libro era un tipo guapísimo fíjense que luego lo interpretó en una película que hicieron Antonio Banderas yo como que le hubiera jugado un quinto y cuape está luego también en la prostituta del farolito rojo Tránsito Soto que Tránsito es un personaje entrañable yo tengo una debilidad por las putas sabrá Dios por qué pero yo tengo una debilidad por tan buena por la gente que ejerce esta bonita profecía está también el protagonista porque aquí hay un protagonista que es muy claro en la novela desde que inicia hasta que termina que es Esteban Trueva que es el patriarca familiar que ha construido un imperio a fuerza de constancia y de mano dura una mano muy dura y que luego al final bueno ve cómo se tambalea todo esto que construyó por un estallido social pero mi personaje favorito de La Casa de los Espíritus es la tía Férula la hermana de Esteban que para mí es el personaje que tiene más matices es una mujer beata de estas beatas recalcitrantes muy devota a ella pero tiene ciertas inclinaciones por su cuñada a un punto que bueno el hermano la expulsa de la casa porque sospecha que tiene una relación sentimental con su esposa y luego Férula termina muy mal triste el final de Férula es terrible la consiguen ya muerta una cosa espantosa sola en la soledad cuando uno lee La Casa de los Espíritus uno se enfrenta a una obra que está magistralmente ambientada en un lugar de Latinoamérica y esto pone la cosa más cerca porque díganme ustedes díganme ustedes un país nombrenme uno solo de América Latina que no haya sufrido de dictaduras de violencia de esas abismales diferencias sociales ninguno se salva o sea todos hemos pasado por ahí y esto es parte de una historia común que nos une y nos entrelaza como individuos en esta novela asistimos al destino de sus personajes que están atrapados en una historia que puede ser dramática puede ser exótica puede ser muy desgarradora pero es muy cercana es una historia que está cerca de nosotros ahora quizás la obra que a mí más me gusta de Isabel Allende es una antología de 23 cuentos que han sido escritos con una exquisita es súper relativa que son los cuentos de Evaluna que yo diría que son como un reflejo del alma humana es una belleza los cuentos de Evaluna a mí me gustan mucho los cuentos el formato del cuento a mí me atrae particularmente Isabel nos cuenta en estos cuentos con un sentido muy intimista lo que está sucediendo en esos lugares y a esos personajes y nos hace partícipes de esos secretos y nos sumerge a partir de unas imágenes muy evocadoras en cada narración la historia de esta antología la ha escrito Eva Evaluna la protagonista de la novela Evaluna que era una narradora formidable y bueno nos va narrando muchos lugares muchos personajes que ya han sido mencionados en la novela fueron introducidos en la novela entonces si ustedes van a leer los cuentos de Evaluna yo les recomiendo que bueno a ver mi esperanza es que ustedes lo vayan a leer si no lo han leído mi esperanza es que ustedes van a buscar los cuentos de Evaluna y lo van a leer pero yo lo que les recomiendo es que lean primero la novela y luego le caen a los cuentos hay unos cuentos geniales aquí por ejemplo hay uno que se llama Una venganza hay otro que se llama Niña perversa hay uno que es conmovedor pero hasta las lágrimas se llama De barro estamos hechos que es para llorar un ratico aquí hay una referencia muy clara a Mayra Sánchez aquella criatura que sufrió una muerte terrible en la tragedia de Armero en Colombia si ustedes no conocen este episodio de la historia latinoamericana busquen información y se les va a salir una lagrimita seguro pero mi cuento favorito es Cartas de amor traicionado que nos cuenta la historia de Analia Torres una niña que queda huérfana y con una gran herencia y entonces el tío de Analia que es un tipo muy hábil tú sabes la mete a estudiar en un convento de monjitas mientras Analia estaba interna recibe las visitas de su primo su primo Luis o con los Luis ajá después la he hecho una con los Luis y el tío propicia un romance al principio Analia no quiere nada con el primo pero luego empieza a tener comunicación con el primo por medio de cartas sí señores cartas cartas otra vez a Isabel Isabel tiene un tema con las cartas eso me encanta porque es una maravilla escribir cartas es un ejercicio buenísimo bueno pero volvamos con Analia y bueno Analia cuando sale del convento se casa con el primo porque bueno ella se enamoró del primo a través de la correspondencia pero pronto se da cuenta que ese hombre del que se enamoró a través de las cartas no se parece a su marido ella siente que le jugaron un kikiri wiki como decimos aquí en Venezuela la estafaron le metieron gato por libra resulta que el tío que era un hombre muy hábil cuadra el matrimonio para quedarse con la hacienda y la herencia de Analia y seguir administrando todo aquello pero bueno la vida sigue y Analia y Luis tienen un hijo el niño lo meten a estudiar en la escuelita del pueblo pero oh sorpresa un día oh aquí ha sonado algo aquí un día Analia recibe una carta del maestro de su hijo y que era helada porque reconoce la letra es la misma letra de las cartas que ella recibía cuando estaba en el convento y como es de esperar se va para la escuela para hacerle frente a aquello yo le voy a leer un trocito del final del cuento que es una gloria dice así soy la madre de Torres dijo porque no se le ocurrió algo mejor buenas tardes señora aprovecho para agradecerle los dulces y las frutas que nos ha enviado dejemos eso yo no vine por cortesías vine a pedirle cuentas dijo Analia colocando la caja de sombreros sobre la mesa ¿qué es esto? ella abrió la caja y sacó las cartas de amor que había guardado todo ese tiempo por un largo instante él paseó la vista sobre aquel cerro de sobres usted me debe 11 años de mi vida dijo Analia ¿cómo supo que era yo el que las escribí? balbuceó él cuando logró sacar la voz que se le había atascado en alguna parte el mismo día de mi matrimonio descubrí que mi marido no podía haberlas escrito cuando mi hijo trajo a la casa sus primeras notas reconocí la caligrafía y ahora que lo estoy mirando no cabe duda porque yo a usted lo he visto en sueños desde que tengo 16 años no me van a decir que esto no es oro molido es una belleza el cuento no termina y esto sigue pero yo lo voy a dejar hasta aquí para picarle la curiosidad a mí este cuento me subyuga no dejen de leerlo háganse ese favor Isabel Allende es una gran narradora y yo chequeé a ella fíjense en un momento muy complicado un momento complicadísimo en agosto del año 2004 mi tía Mireya había sido diagnosticada con cáncer un cáncer de mierda que le había hecho metástasis y que se la había consumido se la consumió en cuestión de un mes yo tenía 18 años y acababa de entrar a estudiar Derecho en la Universidad de Los Andes y entonces en las vacaciones inmediatamente porque en Venezuela el tema de las vacaciones coincide con esta fecha yo me fui inmediatamente para Carupano para cuidar a mi tía que mi tía era como mi mamá pues ya saben ustedes que mi mamá era una digamos una adicta a las bibliotecas y no pasaba mucho tiempo conmigo entonces yo pasaba más tiempo con mi tía Mireya yo a esa mujer la idolatraba y con la enfermera que la atendía yo aprendí lo básico para asistir a un paciente en esas condiciones yo aprendí a poner una vía en la sogástrica aprendí a inyectar yo aprendí a hacer de todo hacer de todo con una bombona de oxígeno porque ella estaba con una bombona de oxígeno ella tenía un respirador una cosa terrible porque mi tía era la mujer más independiente del mundo verla así fue muy doloroso y bueno en ese mes en el transcurso de ese mes mi tía murió mi tía murió el 6 de septiembre entró en un coma tres días antes y luego se apagó en ese tiempo en ese mes de esta historia espantosa yo leí La Casa de los Espíritus y me quedé impávido con aquella maravilla o sea Isabel Allende fue mi compañera de tragedia y yo creo que en la tragedia se generan muchos vínculos y se generan unos vínculos muy fuertes yo leí también una novela que había escrito en esa época también mi tía Blanquita que se llamaba Cuando Cuentes las Estrellas una historia preciosa es una pena que no la hayan publicado luego y que el público no tuviera acceso a esa gloria que escribió mi tía Blanquita bueno Isabel Allende ese fue mi acercamiento con Isabel Allende luego ya leí Paula y me quedé subyugado por Paula Isabel ha recibido un montón de reconocimientos ha recibido el premio del el premio nacional de literatura en Chile un premio que bueno que luego generó un conflicto en Chile porque había gente que estaba de acuerdo otra gente que no recibió el premio Hans Christian Andersen por su contribución a la literatura juvenil y ha sido galardonada y reconocida por un montón de gente de un montón de universidades y un montón de instituciones esto yo creo que da cuenta de la calidad de su escritura a ver puede que no te guste este género puede que este no sea tu género pero el hecho de que no sea tu género no quiere decir que este no sea o que Isabel no sea una gran escritora gente yo siento que nos agarró el sereno si definitivamente nos agarró el sereno ya nos agarró el sereno es terrible nos agarró el sereno pero como es hora de despedirse yo no me puedo despedir sin renovar la esperanza que yo renuevo todo el tiempo con ustedes que es esperar que ustedes vayan a buscar los libros de Isabel Allende que vayan a leerlos y se den un banquete y los deburen ojo que esto no engorda cuidado esto no engorda no se preocupen pueden comérselo sin problema a ver que recomiendo yo empiecen por la casa de los espíritus luego caigan la baluna luego los cuentos de baluna no se pierdan las cartas de amor traicionado que pueden leerlos aparte o sea las cartas de amor traicionado pueden leerlos sin haber leído lo otro sin problema ninguno no va a interferir con las historias o con las historias y coméntenme a través de arroba pedro sedenoa ya decía yo en twitter y en instagram cuéntenme su experiencia con la lectura de Isabel Allende cuéntenme si ya leyeron Isabel Allende que le parece que les parece la obra de Isabel Allende háganlo también por medio de las redes de Culturizando arroba Culturizando que es la gente que hace posible que nosotros estemos por aquí reunidos haciendo apología de la lectura la verdad es que sí gracias Culturizando porque es de bien nacido ser agradecido ahora hay otro tema que yo quería comentar y se me ha perdido la nota se me ha perdido la nota pero luego ya lo recordaré ah ya lo recordé fíjate no ya apareció la nota el tema es que suscríbanse por favor pónganse a leer en la plataforma de podcast por donde ustedes escuchen esto si lo escuchan por Google Podcast suscríbanse pónganse a leer ahí en Google Podcast y recomiéndennos recomiéndanos a todo el mundo que la gente nos escuche hagamos más grande esta comunidad gente ahora sí me tengo que ir me tengo que ir porque el sereno ya lo tengo que ir como Marcela soplándome en la nuca así que me voy sí me voy como el manicero pero les recuerdo antes la conseguí ya la saben ustedes pónganse a leer Culturizando presentó pónganse a leer con Pedro Julio una producción de